¿Por qué vemos esto muy relevante en el tema de negociación? Porque a medida que tengamos mejores relaciones, vamos a tener más felicidad. Está demostrado y cada vez más, porque si uno realmente lo ve simple, es a medida que uno mantiene mejores relaciones con la gente, a medida que uno sabe contribuir, sabe trabajar a esa relación, es donde más nos ayuda. Lo que vimos la vez pasada es cómo la historia familiar es algo que nos afecta. La historia familiar es algo como, por ejemplo, para mí es algo normal vivir en una familia de gente divorciada o no. Entonces hay distintos factores que nos van a influenciar. Y es interesante, antes de saltar y empezar a ver lo que el otro tiene que cambiar, que veamos nosotros lo que nosotros podemos cambiar, lo que a nosotros nos está pasando. Esa es la importancia que tiene esto. Casos como sus padres nacieron en el extranjero o nacieron acá. Todos estos puntos nos ayudan a realmente darnos cuenta por qué tenemos que trabajar más en la parte de relaciones. ¿Cuántas negociaciones ustedes han trabajado y les ha ido muy bien justamente por el hecho de que han sabido mantener una buena relación durante o antes de la negociación? Antes, muchas veces, una muy buena relación durante la negociación, tal vez está bien, pero una muy buena relación ante la negociación, ¿qué es lo que genera? Genera confianza, estamos buscando confianza, genera que la persona esté más dispuesta a escucharnos, esté más dispuesta a ser sensible a las necesidades nuestras, a que nosotros seamos sensibles a las necesidades de ellos. Y todo esto nos va generando lo que estamos buscando, nos está generando esa dinámica de poder entendernos, de poder comunicarnos, de poder ser mejores en eso. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Veamos las tres dinámicas que son fundamentales para analizar esto. Y tomemos nota, tomemos nota y veamos cómo esto me afecta a mí, cómo esto nos va afectando a cada uno de nosotros. Si nosotros podemos mejorar en estos elementos, nuestra forma de negociar, nuestra forma de relacionarse, nuestra felicidad va a estar totalmente en relación de dependencia con esto. El primero es la autonomía e interdependencia. ¿Y qué vemos? Las personas creen que hay una relación, hay relaciones fundamentales, pero se apoyan, ¿no es cierto?, entre ellos. Pero hay una lealtad y una confianza enorme, porque hay una autonomía e interdependencia. Están en relación. Y eso, yo les pregunto, ¿cómo son ustedes? Ustedes tienen esa actitud de dar libertad a los subordinados, pero en cierta forma confían muy mucho en su equipo y obtienen retroalimentación o no. Debemos tratar de llegar a esto, de trabajar en esta forma de que la autonomía de cada uno de nosotros sea respetada, pero también tengamos esta interdependencia. Tengamos autonomía, pero también podamos coordinar y podamos saber que Alberto es leal, que Alberto está y Marcelo están en una misión y nos están representando y están hablando, pero yo puedo tener esa tranquilidad de que ellos están trabajando para nosotros, pueden tener esto, estamos involucrados y ellos nos van a involucrar a nosotros. Entonces, ese es el punto número uno. Tiene un poder en toda relación, tiene eso. Estamos exigiendo eso, la autonomía. La estamos exigiendo. ¿Tenemos autonomía o no tenés autonomía? Con tu pareja, ¿cómo te sentís? Tu pareja te da la autonomía, pero a la vez sos interdependiente. Es interesante ver cómo nosotros podemos pedir esto y cómo podemos buscar eso. Que cada uno de nosotros tenga autonomía, fundamental para crecer, para buscar, pero también tenemos la interdependencia. También yo puedo verme involucrado con lealtad. Yo tengo confianza. Yo sé que Alberto va a estar. Esto puede ser con gente con la que trabajas. Esto puede ser con tu vecino. Tenemos la autonomía de hacer cosas, pero tenemos una interdependencia. ¿Cómo actúas con la gestión de conflicto y comunicación? Hay gente que conflictos son número uno, van al conflicto inmediatamente, pero en comunicación son muy malos. No comunican porque están siempre a la espera del conflicto o a la inversa. Hay gente que en los conflictos no son muy buenos, pero están comunicando porque no quieren llegar al conflicto. Que hay otras relaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los elementos que están llevando? Estamos llevando, ¿no es cierto?, al conflicto. Vos fíjate que la comunicación tiene una categoría y la puedes dividir en tres formas. Vos fíjate qué interesante esto. El conflicto y esta comunicación se da muchas veces por el poder y el control. Y vamos a ver el poder y el control, cómo el control me hace. Vos decís, pero no, no tiene que... Sí, sí. Yo puedo ir con Ariel a ir mucho más al conflicto. ¿Por qué? Porque quiero tener el control. Porque quiero mostrarle a Ariel que quiero tener. Entonces, ¿cómo ustedes están trabajando? Ustedes pueden tener una relación con una persona muy buena, pero con otra persona. Ir a una gestión de conflicto total. En esto tenemos que analizar. Análisen cómo estoy manejando yo el control y cómo estoy analizando yo el poder. Los quiero tener, quiero buscar. Estoy empujando por eso. Punto número uno. El segundo es, ¿cómo yo estoy viendo a los miembros y la relación entre ellos? ¿Yo veo a ellos en conflicto? ¿Los veo en una cercanía? ¿Nos estamos cuidando? ¿Estamos interactuando en la relación? No. No nos estamos apoyando mutuamente. La comunicación es escasa. La comunicación es únicamente para aparentar. Porque el conflicto, ¿no es cierto? Es implícito. No es explícito. Es implícito. Es silenciado, pero hay más conflicto de lo normal. Piensen en esto. Porque si cada uno de ustedes no está en alguna relación, es porque están siendo mediocres, porque están gastando una vida. La están desperdiciando. Esto tenemos que pensar mucho. Esto tenemos que trabajar. Si vos estás, ¿por qué estoy generando un conflicto, demasiado conflicto? ¿O por qué no me estoy comunicando? Esa falta de comunicación está generando que Ariel se caliente cada rato y entremos en conflicto. Y me parece bien o mal. ¿Está mal? ¿Para qué estoy buscando eso? Porque estoy buscando poder. Porque creo que Ariel tiene más poder que yo. Y estoy perdiendo el control. Y entonces le quiero demostrar a él. ¿Por qué le quieres demostrar? ¿Por qué tenemos que decir eso? Esto tenemos que pensar. Si nosotros podemos bajar esos niveles, podemos darnos cuenta de qué es importante a largo plazo y qué es importante a corto plazo y cómo podemos combinar esto para hacer una mejor interacción. Eso es lo que quiero ver. En el mundo del trabajo no hay una desigualdad de fuerzas en la relación, Luis. Y bueno, veamos. Veamos. ¿Te parece que no hay una desigualdad de fuerzas? Claro que lo puede haber en el trabajo. Hay. Y lo vas a ir viendo. Hay jerarquías. Hay distintos cambios de poder entre oficinas, entre departamentos. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo gestionar estos casos de comunicación? Les pregunto. ¿Generan demasiado conflicto? ¿Generan demasiado comunicación? ¿Generan poco conflicto? ¿Poca comunicación? ¿Están cuidando del otro? ¿El otro está cuidando de ustedes? ¿No lo están? ¿Tienen cercanía? ¿No hay cuidado? ¿Val se valoran mutuamente? Todos esos elementos tenemos que pensar a pensarlo. Si nosotros necesitamos y queremos llegar a un nuevo nivel de mejores relaciones. ¿Cuáles son las variables para analizar las relaciones? ¿Me doy la mano? ¿Les parece que es eso? ¿Me doy la mano? ¿Le escribo lindos textos? ¿Le doy lindos regalos? ¿Le compro flores? ¿Le compro flores? ¿Le doy un abrazo cada vez que lo veo a mi amigo? ¿Lo invito a tomar una cerveza? ¿Cuándo vamos a tomar una cerveza pago yo? ¿Esos son? ¿O son estos los sistemas que realmente nos van a ayudar a nosotros a mejorar en la relación? No está acá que tenemos que pensar en la parte de conflicto. No está acá que tenemos que pensar en la parte de comunicación. No está acá que tenemos que pensar en la lealtad. Tenemos que pensar en la interdependencia. Tenemos que pensar en que esta persona no me diga que sea autónomo. Esta persona quiere que esté continuamente. Tengo que reportar continuamente. Es asfixiante. Está acá las cosas donde tenemos que darnos cuenta. Tenemos que seguir. Cada persona tiene un compromiso a resolver los problemas de distintas formas. ¿Y qué lo tratamos de hacer ahora? Estamos tratando de investigar. Investiguen, piensen en cada una de sus relaciones. Investíguenlo. Vean, cada una de sus relaciones están sacando el máximo provecho. ¿O no? Están obteniendo lo que realmente podrían estar obteniendo de las relaciones. Acuérdense, estamos concentrados a negociar, a buscar, resolver problemas, a buscar cosas que por ahí no vemos que es un problema. Pero para el otro sí. Que el dueño cumpla con pagar lo que corresponde y el trabajador en cumplir sus trabajos y choo, conflicto. Bien, ahí nos lo dice Luis Moreno. Luis, gracias Luis. Pero fíjense, ¿eso realmente está pasando hoy en día? Yo le hago la pregunta, ¿realmente está pasando de que el trabajador trabaja y el otro le paga y ya está? ¿Es tan frío eso? ¿O las relaciones están viviendo distinto? El internet, la pandemia, ¿no trajo algo distinto? ¿Alguno de ustedes no notó que hoy en día nos damos cuenta de que si Gabriel dice mira, tengo que, voy a llegar un poquito más tarde porque tengo que llevar a mis hijos al colegio, antes, oh, ¿cómo que va a llevar a tu hijo al colegio? No, hoy en día, bueno, bárbaro, perfecto, yo te cubro, ¿y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando los objetivos de la empresa, estamos buscando los objetivos de la oficina, estamos buscando lo que el departamento quiere hacer, cómo todos podemos hacer, cómo todos podemos contribuir de distintas partes, estamos buscando que yo quiero contribuir a lo que hace porque me van a pagar, pero yo quiero también tener una autonomía de poder ser responsable de eso, poder estar trabajando en un lado, poder estar motivado por tener un equipo, pero también quiero tener una interdependencia y ahí es donde vos decís, Luis, yo quiero tener independencia, yo quiero que vos me seas leal, que vos me pagues por yo estar con vos y trabajar para vos, pero no necesariamente que tengas el poder sobre mí de que yo tengo que trabajar, los horarios, ¿qué pasa con los horarios? La gente trabaja más, menos, hay un montón de estudios, acá en los Estados Unidos realmente ahora un montón de estudios, se está viendo, la gente intelectual está trabajando más, hay gente menos intelectual que está más en la mano de obra, está trabajando menos y la gente más intelectual está trabajando más, pero tiene otra satisfacción, son todos estudios que se están viendo, se están haciendo ahora y nos estamos dando cuenta de eso, cómo la gente trabaja, el liderazgo, yo te pregunto a cada uno de ustedes, creo que querés que sea tu vida, querés liderar o que te lideren, está en eso, la gente que está liderando tiene más responsabilidades, tiene más dificultades, no es lo mismo trabajar, y manejar un equipo donde todos los TNs, hoy hablaba con una persona Jorge, un innovador en toda la parte de automotriz en Argentina, él fue uno de los mentores, uno de los primeros que saca adelante la parte de los planes y él es una persona que tiene tres pisos de vendedores y está continuamente motivándolos, continuamente trabajando y él me lo decía hoy, yo tengo a un vendedor, me puede cerrar siete operaciones, pero si yo lo mando a la casa me cierra dos, entonces, imagínate la productividad, siete transacciones cierra versus dos y dos transacciones las cierra en la casa, ¿qué nos está pasando? ¿hay o más? ¿qué nos está pasando en la relación? ¿qué nivel de compromiso hay? ¿cómo lo trabajamos? necesitamos autonomía, entonces, todo eso lo llamo a que lo vayamos pensando, lo llamo pensando, tenemos que buscar, tenemos que pensar y nadie va a tener la respuesta, nadie tiene otra respuesta, pero yo te pido, yo te pregunto, ¿por qué querés tener autoridad, control, interdependencia, conciencia, querés que la persona resuelva problemas, todas estas cosas tenemos que, empecemos a darnos cuenta, qué es lo que más nos gusta y qué es lo que menos nos gusta y en base a eso trabajar y estudiar y ver cómo nosotros podemos ir armando y siendo educados en eso, ver cómo nosotros vamos a construir esa relación que necesitamos, donde, ¿cuál es el ideal? Que nos lleve a todos a otro lugar, algo mejor. Veamos el próximo punto, la autoconciencia y la responsabilidad es propio de la deficiencia, ¿no? Es cierto que en relaciones románticas como en laborales, si querés cambiar al otro, si querés cambiar al otro, ¿qué decíamos la semana pasada? Relaciones románticas como laborales. Si quiero cambiar al otro, lo primero que tengo que hacer es cambiar a mí mismo. Entonces, acá estamos, has estado pensando, has estado pensando en tu autoconciencia en cuanto a la parte familiar, porque a lo mejor Ariel ve a los padres que no deben ser divorciados, que deben estar acoso, porque Ariel es una persona muy católica, la familia es muy católica y nunca escuchó eso. Pero por otro lado, yo, que no lo tengo, pero por ejemplo, mis padres son divorciados, no somos católicos. Entonces, todo eso te influye y nos influye en la relación. A lo mejor Ariel o a lo mejor Manuel está acaso con una persona que le interesa, en vez de ver una persona más la parte de la comunidad, ve la parte más individualista y lo que le interesa es el yo y el ahora, la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos coordinar, cómo podemos trabajar, cómo podemos entendernos? Ahí está la autoconciencia y la responsabilidad que debemos llevar. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo estoy llevando yo el conflicto, cómo estoy llevando, pero yo tengo que entender al otro. Mientras más entienda la otra persona, más voy a poder ayudar y más me va a ayudar a mí. Esas son las partes fundamentales que hoy en día tenemos que empezar a trabajar. Cómo vamos a mejorar nuestras relaciones sin ser vagos, ojo, porque yo no puedo pretender que el otro haga todo y yo dejo porque el otro no quiere. No, la relación no quiere decir que no haya conflicto. En muchas relaciones lo mejor que nos puede pasar es que haya conflicto. En muchas relaciones de autonomía lo mejor que puede pasar es que haya diferencias de control. ¿Por qué vamos a ser interdependientes si al momento de tal y tal cosa vos dependés de mí? Todo va a depender. Y eso es lo que yo tengo que ver, que haya un equilibrio y que las partes se entiendan y que las partes vean cómo van a trabajar. Y no es tan fácil. Como verán, hay tres dinámicas fundamentales de la autoconciencia, la responsabilidad, de la autonomía, la interdependencia, de la comunicación y el conflicto. Que cada uno de nosotros tiene que proponerse cómo podemos mejorar cada una de estas cosas y qué elementos nos ayudarían realmente a ser mejores y a seguir creciendo. ¿Para qué? Para poder tener una mejor, para tener más tolerancia, para darnos cuenta cuando nosotros estamos equivocados o cuando está equivocado con el otro. Para darnos cuenta que ni siquiera ninguno de los dos está equivocado, pero nos aceptamos. para darnos cuenta que muchas veces una relación de amistad, uno escucha una barbaridad de la otra persona y dice ¡Oh! Ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. ¿O no? Y uno se ríe, pero uno sabe de quién viene. Pero uno acepta a esa persona. Gente, si nosotros podemos mejorar cada una de estas relaciones al momento de ir a negociar con otra persona vas a estar más tranquilo o más tranquila. No se olviden de eso. El ambiente tóxico no solo lo genera el otro. Ustedes también lo generan. Y nosotros seamos sinceros. Hay personas muy tóxicas que encaran, pero tenemos que analizar de que nosotros podemos estar generando que el otro se ponga tóxico. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo y le estoy exigiendo una autoindependencia, una autonomía, una autoconsciencia, una responsabilidad en algo que no está interesado en darme esa autoridad, ese control, ese poder, esa cercanía. y yo sigo insistiendo. Entonces, lo pensemos y analicemos. Puede ser tu contraparte, puede ser tu cliente, puede ser tu proveedor, puede ser la persona que trabaja en la oficina de al lado, puede ser cualquier otra persona. Mejoremos, empecemos a mejorar cada una de nuestras relaciones. Han trabajado con sus hermanos, con sus hermanas, le han demostrado más cariño, más amor, más dedicación, más entendimiento con tu sobrino. Estamos en eso. El tema está en cómo nosotros a una persona tóxica, cómo nosotros podemos evitarla y cómo nosotros podemos tener la claridad de que nosotros no intoxicamos al resto. ¿Qué pasa en una familia cuando tenés una persona tóxica pero el padre o la madre arma el lío cada vez que esa persona está en la casa? ¿Qué es lo que pasa? Piénselo. Tenés una persona tóxica pero cada vez que esa persona está vos saltás, armás lío, armás esto ¿y qué? ¿Y lo justificás todo en quién? En el otro porque el otro es tóxico. La pregunta es ¿no estás siendo vos tóxico también? ¿hasta cuándo vas a parar de destruir a todos? Por el hecho de que el otro es tóxico vos sos diez veces más tóxico estamos jugando a vos sos malo yo soy más malo en relación y no se apaga fuego con fuego es como negociación. Tenemos que pensar en eso porque a veces la autoconciencia me hace llevar que bueno esta persona la parte familiar la circunstancia lo que está viviendo en su trabajo lo que está viviendo en sus estudios lo que está viviendo con la novia lo que está viviendo con el novio está viviendo problemas sexuales está viviendo problemas de relación está teniendo gente que no entonces si nosotros podemos empezar a entender hacer la autoconciencia de cómo yo me puedo comunicar mejor cómo puedo obtener una mejor relación para sacarlo mejor y no únicamente entrar en confrontación entrar en en independencia entrar en quién tiene más poder quién tiene más control y destruimos todo y al final ¿qué le sirve? no seamos tóxicos nosotros que eso es lo importante no estamos en el negocio de cambiar a otros estamos en el negocio de cambiar a nosotros mismos de cambiarnos a nosotros pero todos todos tenemos algo de responsabilidad sería muy lindo decir que no tenemos yo les he contado contaba el tema de mi divorcio como durante mi divorcio yo me di cuenta como fallé en muchas partes claves de una relación y ahí es donde ¿de quién es la responsabilidad? de ella no es 50-50 yo también tengo muchísima responsabilidad 50% y ahí me da y ahí me di cuenta y ahí me di cuenta como el hecho de tratar de negociar con una persona sin tratar de comprenderla porque no quería comprenderla no quería comprenderla pues tenía esa necesidad de ser totalmente distante totalmente de control pero lejos o no tenemos eso y ¿a quién le sirvió? a nadie ni a ella ni a mí ni a mis hijos entonces ¿cómo podemos ver eso? ¿cómo podemos darnos cuenta hoy en día que si yo entro en una relación y poniendo este gráfico que nos ayuda de la empática y historia persuasiva si yo estoy tratando de trabajar con una persona y no tengo ningún interés nada en comprenderlo ¿qué me queda? ¿qué me queda? lo que me queda es hacer la propuesta y empujo ¿no? ¿por qué? porque no me no me interesa entender la necesidad entender el problema saber que esto que lo otro ya estoy y eso es el problema estoy siendo tóxico como el otro y es donde nosotros tenemos que que ver nosotros tenemos que estudiar y decir bueno para acá yo puedo mejorar acá hay aquí hay grandes espacios para mejorar eso es lo que quiero que discutamos que lo pensemos ojo ¿no? no estamos diciendo acá no hay gente tóxica no 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 este estamos el tema está en que hay formas de neutralizar a una persona tóxica pero bueno ¿a qué vamos? a que mejoremos nuestra relación pensemos en esto pero gente pensemos para mañana poner en práctica yo les pido un favor a todos pongámoslo en práctica mañana nos comuniquemos o esta noche hablemos mejor con mi señora con mi marido con mi mamá con mi papá hablemos mejor comuniquemos veamos eso veamos cuál es mi necesidad mi necesidad es de estar en conflicto mi necesidad es de tener control por qué qué necesidad hay yo quiero tener lealtad quiero tener independencia cuáles son esos puntos veámoslo esta dinámica para entender la relación estamos entendiendo la relación para nosotros poder tener una autoconciencia para nosotros poder mejorar en cada una de esas relaciones en cada una de esas interacciones que tenemos con otras personas veamos de nuevo la auto a la autonomía la interdependencia que yo busco o que el otro busca no les pasa que el otro quiere ser autónomo pero ustedes no quieren que el otro sea autónomo o el otro quiere una interdependencia pero ustedes no quieren o ustedes quieren una interdependencia y el otro no quiere cómo son esos factores ese es el punto uno lo pensemos y veamos por qué estamos no encajando tan bien con esta persona pero con esta otra sí estamos encajando bien ¿para qué? no para juzgar sino para ver cómo nosotros podemos llegar a hacer algo algún movimiento que nos haga mejorar la gestión de conflicto y comunicación somos buenos comunicándonos o nos comunicamos demasiado que molesta al otro el otro se da cuenta que lo único que queremos es control poder demostrarlo estamos yo no creo que estoy buscando poder pero parece como que lo estoy buscando entonces si ahora tenemos definido esos puntos no es el momento de que más o menos entendemos cuáles son esos puntos que van a hacer la dinámica de la relación entonces cuestionarnos entonces a mi hija de 13 años darle más libertad porque quiere esa autonomía aunque yo crea que no se la merece que es muy chica y ver cómo yo puedo de otra forma tener control pero darle la autonomía o no eso es una relación con tu mamá con tu papá con tu hermano con tu hermana con tu mujer con tu marido con tu novio con tu novia tener tener eso la la tercera dinámica estamos hablando la autoconciencia y esa responsabilidad que nos que nos lleva la autoconciencia de poder estudiarnos poder entendernos poder trabajar y poder saber que nosotros podemos llegar a ser muy buenos ayudar generar generar sinergia ayuda exceso o podemos también ser parte de la parte tóxica y todo esto nos va haciendo trabajar todo esto nos demuestra a nosotros que nosotros podemos tener cada uno de nosotros podemos tener mejores relaciones y está en cada uno de nosotros que decíamos la semana pasa mejoremos una relación por lo menos por mes entonces imagínense si a fin de año tenemos 12 super relaciones yo me hice en mi en mi agenda agarré y anoté a todas las personas que hace mucho que no contacto y que yo quiero tener una muy buena relación por X motivo los conocí en Inglaterra los conocí en 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 distintos lugares en en Chile los conocí en México por trabajo no trabajo anoté anoté me puse a pensar bueno este 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 y me puse a pasar con el whatsapp quien no tiene whatsapp tac 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 este uy y la gente se sorprende y la gente cosa uy la gente este y bueno y y entonces de nuevo analizando la dinámica que tenemos que tener empecemos a pensar empecemos a contactar empecemos a abrirnos a abrirnos no cerrarnos tanto porque a veces el 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 cierre ese no nos permite ver que hay mucho más de lo que nosotros vemos o no hay mucho más y ese es el mensaje el mensaje lo que estamos trabajando hoy y trabajamos la semana pasada es vamos a mejorar sí o sí todas las relaciones pero pero con mamá con papá con mi hermano con él con todos con mi cuñado con mi cuñada empecemos a mejorar fundamentalmente esa 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 cuñada que tiene un poder extraordinario de control que no a nada le gusta que opinemos bueno con ese cuñado con este empecemos a trabajar con ellos empecemos a demostrar y eso que nos ayude porque cada miguita de felicidad que generes en esa relación se va a exponenciar y nos va a dar más felicidad a lo largo que es lo que lo que más buscamos alguno de ustedes no va a morir alguno de ustedes tiene la garantía Jesús le dio Dios le dio la garantía que ustedes no van a morir alguno tiene un certificado que diga yo no muero alguno de ustedes va a vivir mil años creo que no sería un poco mentiroso decir que sí o sea entonces si estamos sin algo estamos todos seguros que no que todos no vamos a morir así que empecemos ya empecemos ya a mejorar cada una de esas porque eso nos hace mejores líderes los líderes no son los que eh bueno hace lo que yo te digo o te la tomas o no que antes se hacía eso eh acá se hace lo que yo digo porque yo soy el dueño ahora no se hace eso ahora no se hace cuando yo estuve haciendo el máster en Inglaterra en Inglaterra ya estaban con stakeholders shareholders es una cosa stakeholders es otra ya estaban y yo decía pero qué pero por qué y porque claro está hasta el gobierno stakeholders gente que está directamente relacionada con eso y uno dice pero no pero tienen valor sí tienen valor y se los puedo asegurar acá en Estados Unidos tienen mucho valor la gente tiene mucho valor por ahí no lo vemos en otros lugares esto y lo otro pero todos tenemos muchísimo valor para dar y para y la pandemia nos ha acelerado todo y nos ha demostrado y cada uno tiene mucho valor y eso es lo que todos nosotros tenemos que defender y todos nosotros si nosotros mostramos a otro como ser mejor persona que lo que está aprendiendo esa persona como nosotros somos mejores personas y esa persona nos va a copiar si nosotros mostramos a otro como ser un HP como ser una basura como ser un tóxico que va a aprender esa persona oh bueno si quiero irritar a este tengo que ser un tóxico tengo que ser este un otro y eso es no lo que nos va a ayudar empecemos a cambiar empecemos a ver quién es esa persona que la tenemos ignorada quién es esa persona que nosotros somos una basura y no le estamos dando la importancia que esa persona se merece y por qué no se la estamos dando o si vos te crees que sos tan perfecto que a todo el mundo lo tratás bien por qué no miras te miras de nuevo porque todos podemos mejorar si no podés mejorar no vengas la semana que viene no te hace falta este este más teclar no es para vos el que no pueda mejorar el que esté haciendo todas las cosas bárbaro bárbaro está liberado no necesitamos más teclar pero si no todo lo demás nos vemos la semana que viene va a haber muchas sorpresas un fuerte abrazo gracias Patricia gracias Juan todo gente a mejorar esta semana mínimo una relación todo a mejorar gente de